Ahora me odian chicos, ahora me odian Ahora me, ok A la mierda, sáquenme del puto juego wey, ya No soy tendencia ahorita en twitter de pura casualidad wey Oh Si, si Ya me salí por esto, ni modo wey Fue igual un placer chicos Fue super lindo Eh Pero bueno